Los aviones de la provincia nuestra a nivel nacional son los aviones que más vuelos sanitarios tienen históricamente de años. Es terrible la cantidad de vuelos sanitarios que tenemos nosotros hacia la provincia de Buenos Aires sobre todo. Por el hecho de que la infraestructura médica en Buenos Aires no es lo mismo que en acá. Entonces, hoy al no tener los aviones, porque quedaron obsoletos en cuanto a los años, estamos hablando de aviones de, yo no quiero tirar tu número porque no me lo acuerdo, pero creo que los últimos que compraron los compró en la época de Maestro. Tiene dos, tiene dos, un avión que es biturbo y tiene un avión que es jet, con jet turbinas. O sea, pero son tan viejos que tienen su desgaste. Y lamentablemente hoy nos encontramos con los dos aviones parados, porque ya no tienen forma de mantenerlos por lo mismo que te digo, si no conseguís una fibra óptica, imagínate conseguir un repuesto de avión que tiene que venir a Estados Unidos. En este momento no está dando ninguno. Hay uno que se está terminando de acomodar y de arreglar algunas cosas que se rompieron para poder ponerlo en funcionamiento, pero que también por las horas de uso que tienen los aviones, que yo no entiendo mucho de aeronáutica, pero sé que tienen cierta cantidad de horas, no le queda mucho para poder contar con ese avión y una vez que se le terminó, se terminó y no lo podés usar más. Cada vuelo privado a Buenos Aires para un vuelo sanitario está parando arriba de 3 millones de pesos. No debe haber menos de 20 vuelos mensuales de aviones privados por vuelo sanitario. Cuando volvamos a la normalidad, esto se duplica, se duplica. La cantidad de vuelos sanitarios que hay es impresionante. Y la gente lo sabe, esto se lo puede manifestar cualquier persona, porque a muchos nos ha tocado en lo personal tener que utilizar un avión privado o un avión de la provincia para un vuelo sanitario.